Saludos mis amadísimos pixeleros y pixeleras, en este nuevo vídeo os presento uno de los títulos más originales que pude disfrutar en mi incomprendida Gamecube, juego que pude encontrar en una conocida tienda de la muy concurrida estación de trenes de Atocha de Madrid, Daily Price, que ya pasó a mejor vida y donde de un arrebato me dejé llevar por un susurro casi del más allá y me agencié esta fantasmada de juego, Geist. Este título fue desarrollado por N-Space, una compañía que arrancó su actividad en 1994 en el estado de Florida. Sus fundadores se conocieron en General Electric Aerospace, donde se creaban simuladores militares y vieron una oportunidad de negocio en el uso de la tecnología 3D en el mercado del entretenimiento. Llegaron a un acuerdo con SEGA para elaborar las placas de Model 1 y Model 2, lo que les llevó a codearse con personajes del calibre de Hiroshi Kataoka y, atención, de la primera PlayStation, Yu Suzuki. Posteriormente, en 1994 y con la ayuda de Sony y el fin de elaborar software para la primera PlayStation, N-Space fue creada y su primer juego para aquella mítica consola fue Tiger Shark, un shooter que podía regalarnos un rato divertido, aunque cargado de imperfecciones. N-Space también elaboró multitud de versiones de juegos para Nintendo DS, pero seguramente muchos fans del canal y amantes de la primera PlayStation recordaréis a este estudio por su Die Hard Trilogy 2, videojuego donde volvíamos a encarnar a Bruce Willis en la piel de uno de sus personajes más recordados, John McClane. Además, también fueron autores de dos aventuras en tres dimensiones y en tercera persona, bautizadas por algunos como los Duken Rider, en alusión a la clara influencia de Tomb Raider por aquel entonces. Dukenuken, Time to Kill y Dukenuken, Land of the Babes. Mejor el primero que el segundo, hacedme caso. El desarrollo de Geist comenzó en el año 2002, cuando a oídos de N-Space llegó la noticia de que Nintendo estaba buscando un juego en primera persona original para su Gamecube. La gente de N-Space presentó a la compañía de Mario un juego protagonizado por un hombre invisible. A Nintendo le pareció interesante aquella propuesta, de modo que dieron luz verde al proyecto, que inicialmente se iba a denominar Fear, nombre que tuvo que ser cambiado a Geist, para evitar posibles problemas legales con Monolith Productions, autores del aclamado juego de terror y acción en primera persona, Fear, siglas de First Encounter Assault Recon, donde la terrible alma marcó a legiones de jugadores de PC e incluso llegó a contar con alguna expansión y hasta dos secuelas directas, aunque Fear 3 ya no corriera a cargo de Monolith Productions. Tras llegar el prototipo del juego a las oficinas de Nintendo, la gran N, con la sutilidad que la caracteriza, comenzó a sugerir cambios. Por ejemplo, el protagonista ya no sería un hombre invisible, sino un fantasma e incluso el propio Shigeru Miyamoto sugirió la implementación de una de las mecánicas del juego, la posesión de objetos. Las desavenencias entre ambas compañías fueron constantes durante un buen tiempo. La visión de N-Space era la de un FPS de acción, mientras que los peces gordos de Nintendo que ejercían control sobre la producción querían enfocarlo más a la aventura. Al final, ambos bandos enterraron el hacha de guerra y lograron más o menos entenderse. Pero Geist, cuyo lanzamiento estaba previsto para 2003, sufrió varios retrasos y llegaría a las estanterías de las tiendas en 2005. La trama de Geist nos introducía en el rol de John Raimi, experto en armas químicas y biológicas y miembro científico del grupo antiterrorista CR-2, que previamente había enviado a la agente Thomas Bryson, también el mejor amigo de Raimi, a investigar las sospechosas actividades y extraños rumores en torno a la entidad Volks Corporation. En la misma noche de la extracción del operativo, la operación se tuerce cuando saltan las alarmas de la instalación, obligando a CR-2 a enfrentarse a las fuerzas de seguridad de Volks Corporation. Pero aquel no sería el mayor de sus problemas. Un ser sobrenatural hace acto de presencia y ataca al grupo de Raimi. Milagrosamente consigue, con el resto del equipo, llegar al punto de extracción. Pero ahí tiene lugar un hecho paranormal, donde uno de sus operativos, poseído por una inteligencia ajena, abre fuego contra sus compañeros y el propio Raimi, que acaba muy mal herido. El científico moribundo fue introducido en una extraña máquina desarrollada por la siniestra corporación, capaz de separar el alma del cuerpo, para después someter al sujeto a un lavado de cerebro, formando todo aquello parte del protocolo de creación de soldados fantasmales del llamado Proyecto Z. Para fortuna de Raimi, una misteriosa presencia de una joven muchachita llamada Gigi sabotea la máquina, permitiendo al protagonista escapar del dispositivo. Así vagará por las instalaciones de Volks guiado por Gigi, quien le enseñará a dominar las diferentes técnicas de posesión. Intentará recuperar su propio cuerpo y desentrañar los misterios que encierra la compañía, que abarcaban desde la aparición de extrañas criaturas, oscuros experimentos, presencias inquietantes o un tétrico dueño de la corporación, Alexander Volks, que tenía mucho que ocultar. Gigi era una mezcla de acción y puzles salteada con enfrentamientos contra jefes. Raimi, en su forma etérea, aunque estaba sometido a la gravedad, podía llegar a flotar y elevarse. Se movía con mayor rapidez, pero el mundo físico se desenvolvía a una velocidad más lenta. Sin embargo, el más allá reclamaba constantemente el espíritu de Raimi, por lo que su energía se agotaba, de modo que se veía obligado a habitar dentro de un huésped para sobrevivir. Y aquí entraba en juego la mecánica fundamental de la jugabilidad de Geist. Para poseer a un humano, previamente había que conseguir inquietarlo lo suficiente, algo que podía conseguirse interactuando con el entorno al dominar ciertos objetos inanimados, de modo que provocáramos un sobresalto en el potencial huésped que lo dejaría en un estado vulnerable que debíamos aprovechar para introducirnos en su cuerpo. Una vez dentro de nuestra nueva cáscara de carne y hueso, las posibilidades eran diversas y dependían del tipo de personaje al que habíamos poseído. Algunos permitían interactuar con el mundo físico realizando acciones muy determinadas, como con personajes tipo ingeniero con los que desbloquear puertas o mecanismos para poder seguir avanzando, mientras que otros portaban armas de fuego, con munición ilimitada y hasta disparo o funciones secundarias con los que podíamos combatir. Si el huésped fallecía, Raimi abandonaba su cuerpo sin un rasguño, volviendo a su estado etéreo y con la imperiosa necesidad de encontrar un nuevo anfitrión. Los animales también podían ser poseídos, aunque no se empleaban para el combate, pero sí para acceder a áreas inalcanzables de otra forma y que eran accesibles gracias al tamaño o características de aquellos, como ratas que podían introducirse por pequeñas oberturas o incluso se podían emplear para asustar a los humanos. Nunca antes había jugado a un programa como Geist, por lo que todas estas mecánicas me resultaron muy originales y se explotaban convenientemente en unos niveles diseñados para que tuvieras que detenerte a examinar las distintas opciones que te ofrecían. Incluso determinados enfrentamientos contra algunos jefes requerían del uso de tretas nada convencionales. El gameplay es cierto que resultaba algo extraño en su manejo y no estaba al nivel de los juegos más punteros de aquella época, pero tenía su propio toque y personalidad y en última instancia, Geist tampoco pretendía ser un FPS con el añadido de los fantasmas. Visualmente no lucía nada mal con un apartado gráfico por encima de la media en Gamecube, aunque algunas animaciones no eran todo lo suaves que deberían o la inteligencia artificial estaba un tanto limitada, más que nada para poder encajar dentro del esquema jugable sin romperlo. Mientras que en el apartado sonoro hubo alguna que otra melodía que se me quedó grabada hasta el día de hoy. Como no iba a ser de otra forma en Gamecube, el juego tenía soporte para un modo multijugador de hasta cuatro participantes humanos e incluso admitían bots, con modalidades de juego típicas pero transformadas para amoldarse a las peculiaridades del gameplay del programa. Posesión mortal era un duelo entre fantasmas que debían encontrar, cuerpos de anfitriones y a partir de ahí la cosa se desarrollaba como un deathmatch corriente. Captura al anfitrión era la versión adaptada de capturar la bandera pero con un huésped en lugar de una enseña y con la posibilidad de añadir un campo de fuerza a las bases que debía ser desbloqueado con una llave perdida en el escenario. Y finalmente caza enfrentaba a humanos provistos de armas especiales contra fantasmas que debían valerse del entorno para acabar con sus rivales una vez poseídos. Las críticas que recibió el juego fueron completamente mixtas. Había medios que se sorprendieron con el núcleo del gameplay mientras que otros aseguraban que eran mecánicas zafias. Pero yo doy con las herraduras sobre la mesa y os digo que Geist fue para mí toda una sorpresa inesperada. Su jugabilidad me resultó muy atractiva y no se asemejaba a nada de lo que había pasado por mis manos en consolas hasta ese momento, por lo que me pareció un programa realmente singular, al que sumar su atmósfera de tintes paranormales, una temática que me atrae bastante. Ya había jugado en PlayStation 2 a Ghost Hunter, pero aquel juego del estudio de Cambridge de Sony nunca me llegó a gustar. Y años más tarde, llamadme loco, no paraba de recordar a este juego de En Space mientras controlaba a Aiden en Beyond dos almas para PlayStation 3. Geist es un juego muy peculiar dentro del ya de por sí particular catálogo de Gamecube y le cogí bastante cariño a esta aventura que quizá si En Space y Nintendo hubieran remado en la misma dirección podríamos estar hablando de un programa con unas cotas de calidad mayores. Pero aún así es bajo el criterio equino uno de los mejores títulos que pude descubrir en aquella consola cúbica. Si habéis disfrutado siendo poseídos por el retroespíritu equino durante estos minutos, pulgar arriba. Compartid vídeo, suscribiros al canal y a sus redes sociales y predicad el evangelio equino. Hasta el próximo vídeo, pixeleros. ¡Gracias!